¿Qué es la gestión de Marcelo? Nosotros siempre hemos tenido, desde la primera gestión de Marcelo, lo redujo, ya no lo podemos reducir más de lo que tenemos. Así que, bueno, siempre pensando en poner las mejores personas en esta renovación del gabinete que vamos a tener. Realmente son gente que están preparadas, que vienen trabajando hace muchos años con nosotros y que estoy convencido que van a estar para la altura de la circunstancia. ¿Se ha evaluado la posibilidad de un incremento salarial para contratados? Siempre pensamos en mejorar. Siempre, por ejemplo, el mes pasado hemos dado un plus, el mes de agosto dimos un plus, el mes de septiembre dimos un plus, en el mes de octubre dimos un plus, en el mes de noviembre hemos dado un plus, en el mes de diciembre vamos a dar un plus. Siempre a paso firme, entendiendo y comprendiendo que cuando uno administra prioridades. Una de las prioridades es tratar de ir ayudando a que los salarios no se licúen ante esta inflación, pero la idea es que le vaya bien a cada uno de los empleados municipales y del equipo de trabajo también. ¿Se viene a la hora después de que les quedo uno? ¿Se viene a la hora después de que mencionaba Juan José? ¿Va a pedir la restauración de esos fondos que mencionaba recién? Siempre uno va a pedir, ¿no? Uno está para cuidar los intereses del departamento y así lo vamos a hacer. Nunca sacando la vista de lo que necesitamos para el departamento y las necesidades que tiene nuestro vecino. ¿Viene la fiesta de Santa Lucía también? Fiesta de Santa Lucía, día viernes, destino San Javier, también con artistas locales del departamento como provinciales. El día sábado vamos a estar con Vilma Palma, también, vuelvo a decir, con Academies, en este caso, el día sábado y artistas locales y provinciales. El día domingo, exactamente de la misma manera, hemos tomado la decisión de acompañar a todos los artistas de la provincia y del departamento, especialmente del departamento. En este último día que vamos a poner, imprimir el género musical de la cumbia y el cuarteto y va a terminar cerrando sabroso. Alrededor de la plaza ya están trabajando. Ya estamos trabajando, tratando de poner la plaza a punto, dejarla linda.